Aún late en mi el pulso del indio serrano, indómito, recio, valiente, admirable, que no humilló el cuello al yugo execrable de los españoles, ni a ningún tirano. Cabalga mi sangre, corazón en mano, ¿quién podrá opacarme mi gloria ancestral? Mis fiestas, mis dioses, mi ciencia frontal, mi temperamento de león de Huasteca, ni el tiempo ha borrado la gran chichimeca. El día de hoy tengo la oportunidad de platicar con un personaje de la vida pública de México. Este programa, como usted lo sabe, es de denuncia, de queja, de señalamiento. Pero este hombre ha llevado esta denuncia, estas observaciones, estos señalamientos, desde un México en el que ni nos imaginábamos que podríamos criticar, tan abiertamente como hoy se hace, a las instituciones públicas y hacer señalamientos tan fuertes. Me da un gusto enorme tener a un hombre como Guillermo Velázquez, que ha conservado e impulsa el decir popular a través de sus canciones y a través de sus rescates. Muchísimas gracias, Guillermo Velázquez. Muchísimas gracias, Germán, por recibirme a nombre del Comité Comunitario del Festival del Guapango Ribeño y la Cultura de la Sierra Gorda. Que van a estar aquí en Celaya, de una vez echamos el comercial, y voy a dejar para en otra ocasión poder regalarles algunos boletos al teleauditorio. Para aprovechar ahorita, Guillermo, tenemos 20 minutos prácticamente para poder platicar y poder mostrarle a la gente quién es Guillermo Velázquez. Bueno, yo soy un trovador, el trovador de los leones de la Sierra de Jichú, desde hace prácticamente 36 años. Soy uno de muchos trovadores que hay en nuestra región, de muchos músicos huapangueros, y representamos, de alguna manera somos portadores o depositarios de esa tradición, que se distingue en el ámbito del son mexicano por la palabra, la palabra comunicante, la poesía pública, vertida en el molde de la estrofa decimal, que es una estrofa que se remonta al siglo XVI y más atrás, pero que tiene posibilidades, como tratamos de hacerlo sentir, de poner allí el tiempo que nos ha tocado vivir. Ahora, en esta poesía popular, que además lleva música, tú has hecho en este país, en este estado, en tu región, señalamientos muy importantes. ¿Cuál es la mayor satisfacción que tiene Guillermo Velázquez al cabo de los años de hacer este trabajo? ¿Le podríamos llamar? ¿Es un trabajo? Sí, es un destino. Es un destino. Sí. ¿Cuál es tu mayor satisfacción, Guillermo? Yo creo que la mayor satisfacción en lo personal es la colectividad que en este momento se ha constituido para contribuir de muchas maneras a preservar, a fortalecer, a difundir y a dignificar nuestra tradición, que es una tradición de música, de poesía y de baile. Y hablo de un colectivo en el que se suman no solo personas de la región, sino en este caso personas de acá, de Celaya o en otros momentos del Distrito Federal o en otros momentos de Guadalajara. Un colectivo de gente que se ha contagiado del gusto por la tradición por una parte y por otra de la importancia que tiene sumar voluntades, sumar sensibilidades para que tradiciones como esta perduren. Porque yo creo que una tradición viva, hablamos de música, de danza, de lo que sea, es como un resplandor, es como un latido del corazón, no solamente de una comunidad localizada, sino de la humanidad, aunque suena de esmesura. Y yo lo acabo de aseverar en un coloquio diciendo eso. Si dejamos morir una tradición viva, estamos permitiendo que se apague un resplandor, que se apague un latido de toda la humanidad que tenemos que preservar. Y los mexicanos no hemos sido muy benevolentes con las tradiciones nuestras, que son muy enriquecedoras. Quizá en los últimos años ha habido ese resplandor que llamas para rescatar un poco nuestras tradiciones, pero en materia de música le hemos ido matando con expresiones de otras culturas que tal vez tengan su validez o no la tengan, no lo sé, pero que mediáticamente han venido apagando expresiones como el guapango. Evidentemente, yo creo que tradiciones como la nuestra son tradiciones en resistencia. Es decir, no han perdido nunca su vínculo comunitario, por ejemplo. De ahí se nutren, de ahí se nutren. Ahí está la savia vital que les da razón de ser. Pero sí tenemos que estar permanentemente remando a contracorriente, tenemos que estar luchando contra los depredadores, como son evidentemente la música comercializada, hablemos del movimiento alterado, hablemos de cualquier moda musical inducida que... Tu voz en México. Todo eso, todo eso. Es un poquito más light, si quieres, pero que finalmente modela gustos en los grandes públicos que de alguna manera les impiden poner los ojos en la riqueza musical que tiene nuestro país, que es muchísima. México es uno de los países en el mundo que tiene yo creo que una mayor riqueza de música tradicional. Sin embargo, yo creo que a lo largo de estos 40 años de los que yo puedo dar testimonio, he visto que siempre habrá personas, incluso que no son músicos, que no son trovadores, pero que están permanentemente sumándose a este trabajo de resistir. Y de resistir en los hechos, y de resistir con una obra... Con la presencia. Con todo lo que está a nuestro alcance. Y tampoco sin demasiada angustia. Yo creo que también soy un... Yo opino también que las tradiciones como la nuestra son seres vivos. Y que se crean sus propias maneras de autodefenderse y de subsistir y de resistir. Y que conviene, pues por todos los medios, contribuir a mantenerlas vivas. No sólo a rescatarlas, porque no están agónicas, sino a seguirles dando vitalidad. Como dice un verso hoy que está en nuestro país, tan enrarecido todo, urge que hallemos el modo más creativo y más feliz de nutrir nuestra raíz y salvarla del ultraje que una embestida salvaje como la que padecemos conlleva y claro, lo vemos. Fíjate, este... A ver, los leones negros de la Sierra de Jichú. Bueno, ¿qué significa para Conaculta, para el Instituto Nacional de Bellas Artes, para estas instituciones que manejan un gran presupuesto, o tal vez no un gran presupuesto, pero que tienen el presupuesto para preservar, para alimentar, para proyectar? Platicábamos hace rato mientras almorzábamos, incluso para estar recibiendo nuevas formas de ir haciendo que nuestra tradición preserve. ¿Qué pasa con esas instituciones? ¿Cómo ven a los leones negros? ¿Cómo ven a Guillermo? No te sabría decir a ciencia cierta. Yo creo que después de tantos años sí tienen una noción de lo que es el grupo nuestro y de lo que hacemos, pero que haya un vínculo permanente con esas instituciones para lograr hacer lo que hacemos no existe. Yo creo que la acción cultural ha sido escasa, ha sido esporádica y casi me atrevería a decir que paternalista, cuando menos en lo que a nuestra tradición se refiere. Entonces, lo importante de lo que nosotros intentamos hacer es que el trabajo y lo que alcancemos a hacer brote desde abajo, desde la misma gente. Este festival en particular que pretendemos apuntalar con el evento del día 7 de diciembre, es una acción que cumple ya 32 años y es una acción cultural importante en el norte del Estado y me atrevo a decir que más allá del noreste del Estado que es y ha tratado de ser hasta la fecha autogestiva, que no dependa ni de la veleidad de los políticos que cambian cada tres o cada seis años, ni siquiera de depender de los recursos institucionales. Nos importa que dependa esta acción cultural de las voluntades que se sumen desinteresadamente a esta causa. Y eso es lo que pretendemos seguir haciendo. Pero que en realidad estas instituciones, insisto, como Conaculta, Reyes Arts, etc., quienes manejan los recursos para educación inclusive y la cultura, deberían de estar preocupados por hacer de ustedes, quienes están conservando nuestras tradiciones, pues un modelo a seguir, para seguirnos dando identidad, para sentirnos orgullosos de lo que somos y de dónde venimos. Y sin embargo, son los que menos les interesa, creo yo, hacer este tipo de labor. Desafortunadamente sí. Ahora, debo decir que el Festival del Huapango Arribeño, que empezó hace 32 años como un festival de homenaje a los viejos huapangueros, sí estuvo al principio apoyado por la Dirección General de Culturas Populares, como el arranque. Pero después, ya todo el trabajo del festival se ha basado, como te digo, en la suma de voluntades que no tienen mucho que ver con los recursos institucionales ni con lo que ellos estén o no dispuestos a hacer. Sí, porque Culturas Populares, en el momento en que nace, efectivamente, su objetivo es en el papel. Nuestras instituciones, nuestra constitución, todo está muy bien, pero el problema es que no funciona. Culturas Populares, en un mal recuerdo, era encaminada precisamente a ir a las comunidades de nuestro país a rescatar esa parte de la cultura, en la música, en la danza, en la literatura. Sin embargo, después se fue cayendo en lo que normalmente caen, que es en el escritorio, pantalón largo, irse de smoking a los grandes festivales que según ellos tienen. Te voy a interrumpir un poco, vamos a regresar, en este momento vamos a ir a un corte comercial, y regresamos, estamos platicando con un baluarte de la música popular mexicana, Guillermo Velásquez y los leones de la Sierra de Jichú. Lo mismo en los escenarios que en ranchos y vecindarios y a ras del suelo igualmente con mucha o poquita gente con buen audio o a pulmón pero siempre con pasión y con el dejo de hazaña que nuestra música entraña traigo a la canción que no se mueva o a pulmón o a pulmón o a pulmón o a pulmón